Pues nada, hay que rebozar, rebozar la pechuga con un poquito de especias y luego se echa el fuego, se reboza toda la que se vaya a hacer sin pasarte mucho, por eso estoy extendiéndolo con otro trozo de carne, y ya para todas las personas que sea, te aconsejaría usar en torno a lo que sería una cucharada sopera por pechuga, más o menos. Pues ahora, cuando ya está bien fritito, le echamos como un medio vaso de zumo de limón por pechuga, directamente a la sartén, esperemos un poquito a que se enfríe, para que no se evapore todo directamente, tiene que tener un poquito de aceitito, es importante, aceitito y que ya esté frito, digamos, y se echa directamente, hay que imbuirlo, se remueve un poco y ya se echa directamente al plato. Otra cosa muy importante, una vez ya lo hayas echado todo fuera, coges un trozo de pan y coges es lo que se haya quedado en la sartén, porque esto es oro, esto, esto ahora mismo podría ir a un museo de gastronomía y lo vendo a la vida, porque está muy bueno, es importante tener mucho pan, porque se te puede acabar y entonces, entonces que haces sin pan, el pan es la vida. Y ya está, delicioso, es importante no coger cubiertos, porque esto tiene que comerse con la mano, así haciendo, con la salsita, y bon appétit, aunque sea es un francés de mierda, bon appétit.